Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, aquí estamos una vez más, el hermano Ino, ahora estoy aquí con mi esposa Damaris. Ahorita ahí estamos. Me va a acompañar, nos va a acompañar un momento, ya en la mañana, va a cantar un canto. Espero que sea de bendición para todos ustedes, estoy usando estos micrófonos porque tenemos ahí la bocina, fuera del artista de hoy. Todo sea para la gloria y honra de Dios. Padre bendito, gracias Señor, le damos las gracias Padre por un día más de vida Señor. Gracias Señor por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres bueno bendito Dios. Gracias, infinitas gracias Señor, todo sea para la gloria y la honra tuya. Señor edifícanos, sea con nosotros esta mañana Señor, que tu Espíritu Santo Señor venga y nos guíe Señor, para deleitarnos en tu palabra, para deleitarnos en la alabanza, para adorar y alabar tu nombre bendito Dios, porque tú eres digno, tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza, porque te pertenecen Señor. Gracias, gracias por el regalo de la salvación bendito Dios. Gracias por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia, nos purifica, nos presenta delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado Señor. Gracias, infinitas gracias. Gracias, pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre, que se conecten las personas que se van a conectar, Padre, y que tú hables Señor a los corazones de tu pueblo, bendito Dios. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Preparando, preparando, esperame, ¿por qué me voy a...? ¿Usted dice, señorita? ¿Sí? Ya. ¿Quiere decir unas palabras? ¿No? No sé, papongo. Bueno, son. Primeramente, pues, vamos a ver cómo me sale esta alabanza. Es la primera vez que la voy a cantar. Esperemos en Dios que me salga bien. Todo sea para la honra y la gloria del Señor. Esta alabanza es para mi Señor Jesucristo. Amén. La gloria de Dios maneja mi vida. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y me sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios, de la gloria de Dios, tendré el descanso para mis pies. De la gloria de Dios, de la gloria de Dios, tendrá bendición y abundante paz. La gloria de Dios, de la gloria de Dios, maneja mi vida. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y me sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios, de la gloria de Dios, tendré el descanso para mis pies. Con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios, de la gloria de Dios, vendrá bendición y abundante paz. Para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. De la gloria de Dios, tendré el descanso para mis pies. De la gloria de Dios, con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios, con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios, vendrá bendición y abundante paz. De la gloria de Dios, con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. De la gloria de Dios, con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios, con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios. Dios los bendiga. Ya llevamos dos. Oh, por favor. Gracias por acompañarme Gracias, gracias, gracias Que sea por un ratito Para mí es una bendición De veras que me Me acompañas, me apoyas en el ministerio En compartir Gracias Te manda saludos Sofía, dice La paz de Cristo, hermano Y no, sí, a su esposa Saludos, Dios los guarde Y los bendiga siempre Jorge, bendiciones, Dios te bendiga Bendiciones, familia Estamos aquí Hoy tengo un tópico Nada más Mañana, si Dios quiere Continuamos con el estudio En el libro de Hebreos Sirve que me preparo un poquito más Al rato en la tarde Quiero leer el capítulo del evangelio de San Juan Capítulo 17 Creo que tengo que leer todo el capítulo Pero nos vamos a enfatizar en En el libro de Jesucristo Donde Jesucristo Hace una declaración tremenda Que dice Santificalos en tu verdad Tu palabra Es verdad Y nuevamente dice Para que también ellos sean santificados En la verdad Y la palabra interesante Que vamos a reflexionar Es acerca de la palabra esa De santificados Santificalos Y desantificados Creo que necesitamos Comprender un poquito más Su sentido Su aplicación correcta Porque Lo he oído yo De hermanos que comparten De pastores Y de otras personas Que la palabra Santo O santificar Es solamente Apartados O separados Pero la mera verdad Es mucho más Completa Mucho más Este Digna De considerar Verdaderamente En su sentido Este Correcto Esa palabra En el evangelio de San Juan Capítulo 17 Versículo Uno En adelante Comienza Comienza nuestro Señor Jesucristo De la siguiente manera Está haciendo una oración Ya está en el aposento alto Orando por sus discípulos Y también por todas las personas Que Han creído en Él Y que Van a creer en Él Verdad Y ahí estamos Nosotros Como creyentes Por nuestra fe en Jesucristo También Esta oración Es aplicada Que Jesucristo Está haciendo En ese tiempo Para todo aquel Que en Él crea Dice Estas cosas Habló Jesús Y levantando los ojos Al cielo Dijo Padre La hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo Te glorifique a ti Como le has dado Potestad Sobre toda carne Para que dé vida eterna Para que dé vida eterna A todos los que le distes Y esta es Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien has Enviado Lo hermoso aquí Que dice Jesucristo Le está diciendo Que gloríficame Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo Te glorifique A ti Va La gloria de Dios Y la gloria de Jesucristo Centrada en todo En todo el mensaje ¿Verdad? Como le has dado Potestad Sobre toda carne Para que le dé vida eterna A todos los que le distes Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien le has A quien has enviado Yo te he glorificado En la tierra He acabado La obra Que me distes Que hiciese Ahora pues Padre Gloríficame Tú al lado Tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes Que el mundo Fuese Ahí está La persona De nuestro Señor Jesucristo Es desde antes De la fundación Del mundo Sus mismas palabras Testifican Esa verdad He manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me distes Tuyos eran Y me los distes Y han guardado Tu palabra Ahora han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Porque la palabra Que me distes Les he dado Y ellos La recibieron Y han conocido Verdaderamente Que salí de ti Y han creído Que tú me enviaste Yo ruego Por ellos No ruego Por el mundo O sea No ruego Por toda la humanidad En general Sino por los que me distes Porque tuyos son Y todo lo mío Es tuyo Y lo tuyo Es mío Y he sido Glorificado En ellos Y yo Y ya no estoy En el mundo Mas estos Están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Guárdalos En tu nombre Para que sean Unos Así como nosotros Cuando estaba Con ellos En el mundo Yo los guardaba En tu nombre A los que me distes Yo los guardé Y ninguno De ellos Pereció Sino el hijo De perdición Para que la escritura Se cumpliese Pero ahora Voy a ti Y hablo esto En el mundo Para que tengan Mi gozo Cumplido En sí mismos Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy Del mundo No ruego Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal No son del mundo Como tampoco Yo soy Del mundo Santificalos En tu verdad Y dice Tu palabra Es verdad Como tu me enviaste Al mundo Así yo los he enviado Al mundo Y por ellos Yo me santifico A mi mismo Para que también Ellos sean Santificados En la verdad Nuevamente Santificados En la verdad Mas no ruego Solamente Por estos Sino también Por los que Han de creer En mi Por la palabra De ellos Y ahí nos incluye A nosotros A ustedes Y A nosotros Para que todos Sean uno Como tu Oh padre En mi Y yo en ti Que también ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Sepa Para que el mundo Crea que tu me enviaste La gloria Que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tu en mi Para que sean Perfectos En unidad Para que Para que el mundo Conozca Que tu me enviaste Y que los has Amado a ellos Como también Me has amado A mi Padre Aquellos que me has dado Quiero que donde yo esté También ellos Estén conmigo Para que vean mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes de la fundación Del mundo Padre justo El mundo No te ha conocido Pero yo te he conocido Y estos han conocido Que tu me enviaste Y les he dado A conocer tu nombre Y lo daré A conocer aún Para que el amor Con que me has amado Este en ellos Y yo En ellos Tremenda oración Que hace nuestro Señor Jesucristo Y ahí Incluye también Verdad Que no ruega Por ellos Sino también Por aquellos Que han de creer Por la palabra De ellos Por nosotros Que creemos Por medio De las escrituras En En esta verdad En esta verdad Jesucristo Está orando Está intercediendo Por nosotros Verdad Para que también Nosotros seamos uno En el Padre Y el Padre En verdad Y con todos los creyentes Pero miren Me llamó la atención La palabra esta Porque si La mera verdad Le damos una interpretación A veces Muy pobre La verdad ¿Dónde está? Ahora En el versículo 14 Comienza Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Ahí comienza A hablar De la palabra Creo que había otro Y han guardado Tu palabra También arriba O sea Han guardado La han creído La han obedecido La han recibido ¿Verdad? El guardarla Va con ese sentido De que la han aceptado De que Han aceptado Su palabra ¿Dónde estaba? Yo les he dado Tu palabra Dice El mundo Los aborreció En el versículo 17 Pero en el 16 Dice No son del mundo Como tampoco Yo soy Del mundo Y no habla Del mundo Del planeta Sino Acuérdense En el pasaje De ayer En la introducción Pudimos ver Este Pudimos ver Una cubierta Miren 18 7 Dice Isaías 25 7 Y destruirá En este monte La cubierta Con que están Cubiertos Todos los Pueblos Y el velo Que envuelve A todas Las naciones Esa Esa es la naturaleza De pecado Del hombre Esa es La referencia De Que Verdad Que no somos Del mundo O sea Ya no estamos Bajo esa cobertura De ese velo De ese imperio De la muerte Contra La humanidad La mera verdad Las personas Que siguen Verdaderamente En desobediencia En el pecado En la maldad Están aún Cubiertos Con esa cubierta Que cubre A todos los pueblos Y bajo el velo Que envuelve A todas las naciones Ese velo Es Verdaderamente El efecto De la desobediencia De Esa es La naturaleza De De pecado Esa es El estado En que Satanás Sujetó A la humanidad A esclavitud A desobediencia Contra Dios Ese es el mundo Al cual se refiere Jesucristo aquí Dice verdad Como tampoco Yo Como tampoco Yo soy Dice No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Si Como tampoco Él es del mundo Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Miren la palabra Esta Santificalos La habla dos veces Y por ellos Dice Como tú me enviaste Al mundo Así Yo los he enviado Al mundo Y por ellos Yo me santifico A mí mismo Para que también Ellos sean Santificados En la verdad Nuevamente Santificalos Santificalos En tu palabra Dice Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Y luego otra vez Acá dice Para que también Ellos sean Santificados En la verdad Tres veces Habla aquí De la verdad Si Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Y luego dice Para que también Ellos sean Santificados En la verdad Nuevamente Y por último Habla de la palabra Si también Por los que han De creer En mí Por la palabra De ellos Miren La palabra Esa de Santificalos Verdad Que seamos Santificados La estaba buscando Y la palabra Que usan ahí Se deriva De tres palabras En el idioma Original No solamente De una Vamos a verla Para poderle dar Un poquito más De sentido Verdad Lo que es La santificación Por medio De la fe Dice Hay otro pasaje Que dice Que santificados Por la fe Verdad Tenemos Como Donde estaba Aquí Somos santificados Mediante Somos santificados Mediante La ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Hecha una vez Y para siempre En Heberos 3.10 Judas 1.1 Dice Judas Siervo de Jesucristo Y hermano De Jacobo A los llamados Santificados En Dios Padre Y guardados En Jesucristo Allí habla Habla otra vez La misma palabra En el Nuevo Testamento Esa palabra De santificados En el griego Dice Hagiazo Así Hagiazo Una J-A-G-I-A Con acento Y Z-O Y también Se deriva De la palabra 40 Pero la palabra Esa específica Que usa ahí Jesucristo Santificalos O en el texto Ese ¿Verdad? Que escribieron Es hacer Santos Con el Con la acción ¿Verdad? De hacerlo De hacerlo Purificado Consagrar Pero va con el sentido De hacerlo Ceremonial Purificar O consagrar Mentalmente Venerar Santificar Santo O santificado Esas son las aplicaciones Que lleva esa palabra Pero se deriva De la 40 Que es Hagios J-A-G-I-O-S Hagios Que es Este Sagrado ¿Verdad? Físico También Puro Moral Sin culpa O religioso Ceremonial Consagrado También Santísimo Santo O santa ¿Sí? Y esa palabra Se deriva De la tercera palabra Que es 53 Hagnos De lo mismo Que 40 Limpio Inocente Modesto Perfecto Limpio Casto Puro Puro Limpio O limpia Casto O casta Puro O pura En el sentido De para hombre O mujer ¿Verdad? Este Dejen Dejen el aviento Para acá Porque me va a estorbar Ahí La mera verdad Este Le dan A esta palabra De santidad Le dan Este Un significado Muy pobre A veces En las iglesias O los hermanos Pastores Que yo he escuchado Que dicen Es que Santos ¿Verdad? O santificados O santos Es nada más Separados Para Dios Y la mera verdad No Se le pierde Se le pierde Mucho El sentido La aplicación Verdadera Como pudimos Ver en su palabra Original Es de que Va con la acción De que Es hacer Santificados ¿Verdad? Pero Va con una acción De segunda persona Y verdaderamente O aquí en este caso ¿Verdad? Santificados En tu verdad O sea Somos Hechos Santificados O somos Hechos Santos Por medio De la palabra De Dios ¿Sí? Y luego dice Tu palabra Es verdad Por la verdad La veracidad De la palabra De Dios ¿Y quién es la palabra? Es Jesucristo En el principio Era la palabra La palabra Era con Dios Y la palabra Era Dios Sí Entonces Santificados ¿Verdad? Nuevamente Para que también Ellos sean Santificados En La Verdad ¿Cómo es posible Verdaderamente Que Nosotros Seamos Santificados Por medio De la palabra De Dios Sí No es que Nosotros En nuestra naturaleza Verdaderamente Lleguemos A la santidad A la perfección Porque Este cuerpo La mera verdad Aún estando En Cristo Está vendido A desobediencia Tenemos saludos Tenemos saludos Ahí en Facebook Francisco Mendoza Bendiciones ¿Verdad? ¿Verdad? Sí A éxodos Cuando Dios Entrega La ley Al pueblo De Israel Y vemos Que Ese mandamiento ¿Verdad? Ese mandamiento Es para Para culpa Para que se manifieste El pecado En nosotros Voy a acomodarme Por acá Tantito Ahí está Ahora sí Sí Este Creo que La esposita Se va a poner A ser chilaquiles ¿No? No me porté Tan bien Esta semana Dice Que no me vaya A rayar Pero bueno Este Cuando Dios Le da la ley Al pueblo De Israel Verdaderamente Y vemos La verdad No tengo un espejo A la mano Pero La ley Es un espejo Donde se refleja Verdaderamente Se refleja La maldad Del hombre Se refleja Nuestra naturaleza De pecado Todos los mandamientos Que existen En el antiguo Testamento Cuando Dios Les da Las ordenanzas Y hay muchos Mandamientos No solamente Los diez Pero simplemente Los diez Creo que en base A los diez Todos los demás Aplican De una manera O de otra Sí Porque Por medio De la ley Podemos ver Dice la Escritura Que No matarás Y por qué Dice el mandamiento Eso Porque El hombre Es homicidio Este Porque el hombre Tiene la capacidad De matar Lo miramos En Génesis En el principio Cuando Los hijos De De Adán Se levantó Un hijo De Adán Y mató A su hermano ¿Por qué Verdaderamente Está el mandamiento Ese? Porque La palabra De Dios Es verdad Los mandamientos De Dios Están escritos No para que Quizás El hombre Llegara A pecar De esa manera Pero los mandamientos De Dios Están escritos Porque el hombre Verdaderamente Peca De esa manera Y por medio De la verdad De la palabra De Dios Se manifiesta La verdad De mi Estado De pecado En mi vida Y es por medio De la verdad De la palabra De Dios Que Me trae Verdaderamente A declararme Culpable Ante Dios Para que Para que por medio De mi fe En Jesucristo Nuestra fe En Jesucristo Verdaderamente Seamos Santificados Por su sangre Seamos Seamos Santificados Al reconocer Al recibir Al 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 creer Verdaderamente En la palabra De Dios Si Al principio Dice Que Tuyos eran Y me los distes Y han Guardado Tu palabra Esa palabra De guardar Es también De obedecerla De creerla De aceptarla Y acuérdense Que el evangelio Fue el llamado Al arrepentimiento Que reconozcamos Nuestra vida De pecado Porque Dios Ha establecido Que hay un juicio Hay un juicio Para todo ser humano De acuerdo A la pecaminosidad O al estado De pecado De El hombre Si Entonces Somos Santificados En la verdad Su palabra Es verdad ¿Por qué? Porque La mera verdad En la tarea De la palabra Es traernos A la convicción De nuestra vida De pecado Para recibir El perdón De pecados Que Dios Ya nos dio Por medio De la sangre De Cristo Si No hemos sido Santificados Porque nosotros Llegamos Verdaderamente A ser Santos Inocentes Sin culpa alguna Delante de Dios Por nuestros propios méritos O porque nosotros Dejemos de pecar Si Porque un homicida Que mató a alguien Aunque deje de matar Dejará de ser homicida Ya no Es homicida Ya ante los ojos De Dios Y ante los ojos De las autoridades Y ante los ojos De la persona Ya una vez Que pecamos Verdaderamente Si dejamos De pecar ¿Somos santos? No Somos santificados Porque es una acción De que hemos sido Santificados Por la sangre De Cristo Y como lo Miramos Ahí Hemos sido Verdaderamente Declarados Declarados Ante Dios Por la sangre De Cristo Como si nunca Hubiéramos Pecado Hemos sido Justificados Por la sangre De Cristo El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos nosotros Pudiéramos decirlo También Santificados Si Hemos sido Curados De ese velo Que Cubre a toda La humanidad Si Ese velo Que habla Ahí en En Isaías 25 Y destruirá En este monte La cubierta Con que están Cubiertos Todos los pueblos Y el velo Que envuelve A todas las naciones Las enfermedades El estado De pecado Y de muerte En el cual Este cuerpo Está Nosotros La mera verdad Pues no podemos No tenemos La capacidad De Ser santos Por nuestras Acciones Si nosotros Dejamos De pecar Eso no nos Da la santidad La santidad La tenemos Por medio De la sangre De Cristo Él es el Que ha purificado Nuestras vidas Nuestros cuerpos Él es el Que ha quitado El pecado De nuestras vidas Por medio De su sangre Se le da Una mala Interpretación A la palabra De santidad O de santos Que la santidad Solamente es Apartados Para Dios No Sí Habla De pureza Que sin la sangre De Cristo La mera verdad No la tenemos Esa es la realidad De la vida Sin la sangre De Cristo No somos Puros No somos Inocentes No somos Sin culpa No estamos Libres De pecado Como dice Como dice Jesucristo El que esté Libre De pecado Tire la primera Piedra Aun en Cristo Verdaderamente Si ya Hemos matado A alguien Somos homicidas Hemos sido Justificados Y hemos sido Santificados Por la palabra De Dios Que la palabra De Dios Dice que no Matará Si el que mata Es un homicida Y al declararnos Culpable Estamos reconociendo Nuestro pecado Y la sangre De Cristo Nos limpia De todo pecado Pero la santidad El ser El haber hecho El haber sido Santificados Para Dios No está en que Nosotros Ya no Pecamos Ya no Hacemos maldad Ya nos hemos Arrepentido Ya no vivimos En adulterio Ya no vivimos En mentira Eso lo debemos De hacer Porque hemos sido Santificados Por la sangre De Cristo Es la sangre De Cristo La que nos Presenta Limpios Y sin mancha Delante De Dios Si Una persona Que infringe Que infringe Las leyes De tránsito En las carreteras Y se Cruza El semáforo En rojo Si Ya es culpable De que violó La ley Aunque de ahí Para adelante Verdaderamente Maneje Y respete Todas las leyes De tránsito Y en todas las luces Rojas Pare Y hasta que Esté la luz Verde Se vaya Eso Verdaderamente Ya lo hace Que ya no es Transgresor De la ley No Ya es culpable De la ley Si le dan Una infracción Se presenta Delante del juez Y le dice Yo ya no me llevo Las luces En rojo Si pero te llevaste Esa luz Eres culpable O inocente Pero yo ya no me llevo Las luces En rojo Soy Inocente Porque yo ya no manejo Ya no me cruzo Las luces En rojo No El asunto No es de que Si manejas Todavía así Es de que Si lo hiciste Si te llevaste Esa luz En rojo Lo mismo Para el homicida Yo soy santo Porque ya no mato Ya no No se trata De que si Ya no vives En esa vida Se trata De que eres homicida Por cuanto ya mataste Se trata De que eres mentiroso Por cuanto ya mentiste Verdaderamente La santificación De nosotros No está Para nada En nuestros hechos Sino en el hecho De Jesucristo Que derramó Su sangre En la cruz del Calvario Para perdonarnos Para santificarnos Para purificarnos Él es el que Quitó La cubierta De Sobre nosotros Él es el que Ha quitado Ese velo Del imperio De la muerte Sobre la humanidad Ese velo De desobediencia La cual nos Tenía sujetos En esa vida De pecado Y de muerte Somos verdaderamente Llamados A vivir Una vida En santidad Para Dios Pero no Está En nada Que ver Esa santidad Por nuestras Obras Por nuestros Hechos Porque delante De los ojos De Dios Debemos De mantener Esa posición Que si Hemos mentido En el pasado Somos mentirosos Que ya no mentimos Para valorar Verdaderamente La santificación Que Dios Nos ha dado Por la sangre De Cristo No para que Nosotros Lleguemos A ser santos Sino porque Hemos Verdaderamente Sido Santificados Hemos sido Justificados Declarado Como si Nunca hubiéramos Pecado Delante de Dios Por la sangre De Cristo La palabra De Dios Verdaderamente Nos santifica Cuando Reconocemos La maldad De nuestras Vidas Cuando Reconocemos Que dice Jesucristo Que si Miramos A una mujer Para codiciarla Ya adulteramos Con ella En nuestro corazón Ya cometimos Adulterio Si reconocemos Verdaderamente Que el deseo La codicia Está en nuestro corazón Ya somos Pecadores Somos culpables Y reconocemos La palabra De Dios La creemos La reconocemos Si Y somos Verdaderamente Santificados Al declararnos Culpable Tal y como La palabra De Dios Nos declara Porque La palabra De Dios Es verdad La palabra De Dios Es verdad Y debemos Decir Si Amén Señor Tu palabra Es verdad Soy mentiroso Soy adultero Soy homicida Soy fornicario Hay maldad Hay odio Hay rencor En mi corazón Soy malo Señor Delante De tus ojos Si guardamos La palabra De Dios O sea Si la Recibimos Si la Recibimos Somos Santificados Por la Sangre De Cristo Al recibir La palabra De Dios Al creer La palabra De Dios Dice Jesucristo Que ya no Somos Del mundo Yo les He dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no Son del mundo Como tampoco Yo soy Del mundo A mi Me han Dicho Personas Que soy Un hipócrita Porque Tengo Tengo Mi fe En Jesucristo Pero yo Nunca niego La mera Verdad Yo nunca Niego Lo que Es mi Vida Verdaderamente Sin Cristo Yo no Yo no testifico De que Yo soy Santo De que Yo soy Justo Ya vivo Una vida Excelente En santidad En santidad Ante los ojos De Dios Porque la Puedo No la Puedo La verdad No No la No la No la No la Y por la Confianza La convicción Que tengo En mi Corazón De la Verdad De que Lo que Tengo En Cristo Que el Señor Verdaderamente Me ha Perdonado Por su Sangre No porque Yo ya No peco No porque Yo ya No le Fallo No porque Yo soy Perfecto Pero por medio De su Sangre De él Nos santificó Y nos Presenta Delante De Dios Puros Perfectos Sin manchas Sin Contaminación Inocentes Como si Nunca Hubiéramos Pecado Pero siempre Y cuando Reconozcamos La palabra De Dios Y la Creamos Y la Palabra De Dios Verdaderamente Testifica Y da Testimonio De que Yo Le fallo A Dios De que Yo soy Hijo De ira Lo mismo Que los Demás Sin la Sangre De Cristo Se trata De mantener La posición Correcta Y el Mundo Verdaderamente Aborrece Al creyente Al que Verdaderamente Le Crea Dios Al que Verdaderamente Le Crea Dios Dice Jesucristo No los Quites Del mundo Sino que Los guardes Del mar No son No son Del mundo Como Tampoco Yo Soy Del mundo Santificalos En tu Verdad Tu Palabra Es Verdad Esa Palabra De Santificados 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 Primera de Corintios Manda Saludos Pablo Pablo Llamado a ser Apóstol De Jesucristo Por la Voluntad De Dios Y al Hermano Sóstenes A la Iglesia De Dios Que está En Corinto A los Santificados En Cristo Jesús Llamados A ser Santos Con Todos Los Que En Cualquier Lugar Invocan El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Señor De Ellos Y Nuestro Somos Llamados A ser Santos No Porque Somos Santos Sino Porque Hemos Sido Santificados En Cristo Hemos Sido Santificados Por la Sangre De Cristo Los Sacerdotes Santificados De Los Hijos De Sadoc Bueno Esto Ya es Otra Cosa Si La Palabra Esa De Santidad Es Es Más Allá De Lo Que La Comprendemos La Entendemos No La Malinterpretemos No Le Demos Un Mal Uso La Santidad De Nuestras Vidas No Somos Llamados A Ser Santos Somos Llamados A Vivir En La Santidad Que Dios Nos Ha Dado Por La Fe En Jesucristo Pero El Homicida El Homicida Aunque Ya no Mate Sigue Siendo Un Homicida Ante Los Ojos De Dios Santificado Por La Sangre De Cristo Fue Perdonado Por La Sangre De Cristo Pero Sin La Sangre De Cristo Él Verdaderamente Por Cuanto Mató Es Un Homicida Ante Los Ojos De Dios No Es Santo Ha Sido Santificado Por La Sangre De Cristo Por La Fe En El Hijo Unigénito De Dios Y Es Llamado A Ser Santo A Vivir Una Vida Verdaderamente En Obediencia A La Palabra De Dios Pero No Porque Verdaderamente Lo Podamos Lograr Sino Porque Cristo Lo Ha Logrado Por Nosotros Y Nos Ha Santificado Por Medio De Su Sangre En En Cruz Del Calvario Él Es El Cordero De Dios Que Quita El Pecado De Nuestras Vidas Siempre Y Cuando Reconozcamos La Palabra De Dios Y La Creamos La Recibamos Y Nos Declaremos Culpables Ante Dios Si Si Analizas En Tu Corazón Esta Mañana Y Ya Terminamos Romanos 3 24 Deja Y Lo Miro Porque Si Me Interesaba Ese Gracias Jorge Romano 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 3 24 26 Si ¿Dónde Estábamos? Perdón Me ando Perdido 24 26 Siendo Justificados Gratuitamente Por su Gracia Mediante La Redención Que Es En Cristo Jesús A Quien Dios Puso Como Propiciación Ahí está La Palabra Esa Como Sacrificio Agradable A Dios Para Apaciguar Su Ira Contra Nosotros Por Medio De La Fe En Su Sangre Para Manifestar Su Justicia A Causa De Haber Pasado Por Alto En Su Paciencia Los Pecados Pasados Con La Mirada De Manifestar En Este Tiempo Su Justicia A Fin De Que Él Sea El Justo Y El Que Justifica Al Que Es De La Fe En Jesús Amén Gracias Jorge Por La Referencia Primera de Primera de Primera de Timoteo 1 15 Apóstol Pablo Si El Mayor De Todos Dice Yo Cuando caemos en en el error Comenzamos a a considerar que nosotros ya somos santos porque ya no porque ya no pecamos contra Dios aún en Cristo pecamos hemos sido llamados a vivir verdaderamente en la santidad que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo hemos imagínense el las leyes de tránsito que siendo yo una persona que me he llevado muchas muchos semáforos en rojo muchos letreros de altos no los he respetado muchas vueltas en lugares que no tenía que darme vueltas y soy culpable de todo eso y el juez me dice ok te perdono todas tus infracciones verdad pero esfuérzate y maneja correctamente ya no ya no hagas eso por mucha prisa que lleves en las carreteras ya no hagas eso y así Jesucristo el llamado a ser santos es a vivir verdaderamente esa vida de santidad que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo que no ha considerado nuestros pecados pasados y nos ha verdaderamente perdonado todos nuestros pecados y de ya no vivir verdaderamente haciendo eso haciéndolo malo haciendo viviendo deleitándonos en el pecado y si le fallamos a Dios dice el apóstol Juan en sus epístolas que abogado tenemos para con Dios que podemos venir y pedirle perdón declararnos culpable decirle padre perdóname te fallé porque santos no somos por la sangre de Cristo si somos llamados a vivir en santidad hemos sido santificados por nuestra fe en Jesucristo hemos recibido verdaderamente el perdón de nuestros pecados y esa palabra de santidad de santo es pureza sin que no no hay engaño en la vida de uno no hay falsedad somos puros inocentes sin mancha justificados perfectos lo cual está lejos en nuestra naturaleza humana y al hacer eso al decir verdaderamente está lejos de nosotros el llegar a ser santos delante de Dios la sangre de Cristo nos santifica al reconocer esa verdad de nuestras vidas y es la palabra de Dios la que testifica verdaderamente que no somos santos y al reconocer esa palabra y al aceptarla somos santificados en la verdad porque esa es la verdad la palabra es verdad la palabra dice que no soy santo y al reconocer yo la verdad que no soy santo soy santificado por la fe en Jesucristo y tú también si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador lo único que debes de hacer es reconocer tu vida de pecado declararte culpable ante Dios y si Dios dice que que si has matado eres homicida decirle Señor perdóname soy homicida si has cometido adulterio y la palabra de Dios dice que el que tiene intimidad con la mujer ajena de otra persona que ya ha tenido marido aunque ya no esté con él es adulterio las palabras de Jesús dicen que el que se casa con la repudiada o sea con una persona que tenía compañero y se se paró y te casas con ella ya eres adultero cometes adulterio y si la palabra de Dios dice eso y la crees te declaras como adultero te arrepientes reconoces esa verdad tus pecados te son perdonados pero si dices que no es adulterio que no es tan malo ante los ojos de Dios tu pecado permanece en ti y no puedes ser santificado perdonado por la sangre de Cristo Indira Indira Liscano buenos días gracias gracias si ya había mirado tu saludo anteriormente de Bucaramanga Bucaramanga ahí está medio Colombia hoy Dios se manifestó en nuestra iglesia estoy feliz y la honra y la gloria sea para el amén bendiciones nos gozamos que el Señor se glorifique verdad en su pueblo amén bendiciones Indira gracias por tus saludos desde Colombia tus saludos desde acá estamos en el condado de Los Ángeles California estamos en el puerto de San Pedro en California Dios les bendiga bendiciones también tenemos a los hermanos Sofía Jorge y Sofía que nos acompañan siempre desde Chihuahua Chihuahua ahí también son los que están comentando ahí bendiciones gracias Padre bendito gracias Señor ayúdanos Señor a madurar verdaderamente Señor a entender verdaderamente Señor quienes somos verdaderamente sin la sangre de Cristo Padre y que hemos sido santificados Señor y somos llamados a vivir en esa vida de santidad que nos has dado tú por la sangre de Cristo no porque nosotros seamos santos Señor somos una generación adúltera y perversa Padre ante tus ojos en nuestra vida de pecado en la multitud de nuestras transgresiones contra ti Padre ayúdanos Señor a reconocer esa verdad y a ya no vivir en esa realidad en esa vida que no te agrada a ti Señor sino vivir en esa vida de santidad que nosotros nunca podíamos haber alcanzado sin la sangre de Cristo Señor tú nos has llamado a vivir una vida en santidad separados separados para ti Señor y si pecamos contra ti ayúdanos que tu Espíritu Santo nos convicte Señor nos quebrante y te podamos pedir perdón verdaderamente para que seamos santificados y perfeccionados hasta el día que tú vengas y nos llames Señor a estar delante de tu presencia te damos las gracias verdaderamente porque por medio de la sangre de Cristo has perdonado nuestras transgresiones tú nos miras Señor inocentes limpios sin mancha sin culpa alguna por medio de la sangre de Cristo Señor y nos llamas a que vivamos verdaderamente a esa vida o en esa vida que nos has dado por la justificación por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario Señor que Él es la propiciación por nuestros pecados Él es el sacrificio que te agradó a ti Señor para perdonar nuestras transgresiones para apaciguar tu ira para contra nuestras vidas Padre ayúdanos a valorar la preciosa sangre de Cristo ayúdanos verdaderamente a madurar en reconocer la verdad de nuestra vida quienes somos verdaderamente sin Cristo sin la sangre de Cristo Señor como decía el apóstol Pablo Señor de todos los pecadores Señor yo el mayor yo el primero Padre sin la sangre de Cristo verdaderamente soy reo de juicios soy hijo de ira estaría bajo el velo de desobediencia bajo la esclavitud del pecado y las transgresiones contra ti por la naturaleza caída de Adán y de Eva nuestras carnes Padre gracias por habernos santificado por la sangre de Cristo gracias por haber limpiado nuestros pecados Señor por la sangre de Cristo y presentarnos delante de tu presencia como si nunca haigamos ver pecados Señor ayúdanos a vivir en esa vida en santidad a la cual tú nos has llamado a la cual tú nos has dado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido mi Dios en el nombre de Cristo Jesús amén 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 bendiciones bendiciones jorge no todavía no este conecté que bien Dios los bendiga gracias la verdad la camioneta la tengo acá afuera en el estacionamiento está toda chocada todavía estamos esperando el reporte de la policía para que las aseguranzas comiencen a arreglarse entre ellos espero en Dios que los borrachines que me me pegaron tengan aseguranza y no haya haber sido una camioneta robada o algo porque se echaron a correr cuando nos pegaron a varios éramos como cuatro carros que estuvieron envueltos pero bueno todavía la tengo aquí afuera la camioneta no la he arreglado no la puedo manejar toda la puerta del del chofer esta luego te mando unas fotos para que las miren está bien bien mala me llamo Mariano oren por mi tengo mi mente cargada saludos Mariano del Mar de Plata Argentina vamos a orar vamos a orar este acompáñame Sofía Jorge y Sofía y también Indiria vamos a orar por este Gabriel Chávez bueno me llamo Mariano bueno es su canal Gabriel Chávez Mariano vamos a orar tu mente cargada cualquiera que sea tu situación se oye como mucho estrés quizás tengas hasta ansiedad aprende a descansar en el Señor dice Jesucristo que Él ha vencido al mundo que tengas ánimo tengas paz verdad este mundo es pasajero si son cuestiones de cosas en este mundo este son cosas que te quitan la paz cosas pasajeras valen la pena verdaderamente que pierdas pierdas la paz y estas cosas te tengan estresado quizás cualquiera que sea tu situación el día de mañana todo va a perecer todas las cosas de este mundo van a dejar de ser cuando nuestro Señor Jesucristo va a ser una economía totalmente diferente sin problemas debemos de ok y si mucha maldad se vive la gente muy agresiva ahí si deja todas sus cargas en manos de Dios este momento vamos vamos a orar Padre bendito Señor mira bendito Dios verdaderamente la maldad Señor de las personas a veces nos turba Señor y llegamos a pensar verdaderamente que si tú verdaderamente existes Señor cuántas cosas hemos pasado Señor yo aquí Señor he dado testimonio Padre Santo te sirvo creo que te estoy sirviendo Padre comparto tu palabra ministro Señor por medio de este medio Señor voy a la iglesia también los domingos me congrego Señor con los hermanos diario estoy compartiendo Señor y la vez pasada cuando me robaron Señor cuando me robaron Señor verdaderamente una cantidad tremenda y la policía aún todavía no me da respuestas no hace nada no me han dado ni siquiera el reporte de la policía que todavía están trabajando en el asunto y no me llaman Padre esa pérdida Señor material de cosas materiales herramientas y todo lo que me robaron Señor era más de fácil fácil más de once mil dólares quince mil dólares por la maldad de las personas Padre y en este mundo Señor contigo sin ti Señor vamos a sufrir tribulación la maldad de las personas la maldad de este mundo Señor nos va a alcanzar nos va a afectar nuestras vidas pero debemos de tener ánimo Señor que en ti Señor somos más que vencedores en ti bendito Dios podemos tener paz aún en la tormenta Señor Jesucristo tú mismo dices que en el mundo tendríamos tribulaciones pero tener ánimo yo he vencido al mundo dice tu palabra el creer en ti Señor verdaderamente no nos da una vida Señor sin tribulaciones una vida bendecida una vida sin problemas como la religión esta de pare de sufrir que andan promocionando una vida falsa al contrario tenemos más tribulación al contrario tenemos más persecución al contrario Satanás se levanta más contra nuestras vidas para querer meter desánimos para renunciar a ti Señor el accidente ese Señor que tuve Señor que estoy compartiendo aquí con Jorge Padre le prediqué el evangelio a un borrachín Señor y después por manos de un borrachín creo que Satanás quiso terminar mi vida porque por poquito Señor por poquito me meto Señor abajo de un trailer Señor con mi camioneta cuando este borracho me chocó y me empujó contra un camión Señor verdaderamente Señor en este mundo sufriremos tribulación Padre te pido Señor que le des paz a Guillermo Padre a Mario perdón Mariano Mariano que le des paz ahí en su mente Señor hazlo ponerle su mirada Señor pon su mirada Señor en la vida venidera Señor en el milenio de Jesucristo en la vida nueva en los cielos nuevos y tierra nueva que se vaya su mirada Señor y su esperanza y su corazón como una ancla Señor hasta allá hasta la nueva Jerusalén y que esa esperanza permanezca anclada en esa vida venidera venga lo que venga acontezca lo que acontezca en nuestras vidas que nada Señor nada lo pueda separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Señor en esa esperanza viva Padre te pido bendito Dios que esa paz que está recibiendo ahorita ese descanso Señor permanezca en él que nosotros ya no somos de este mundo Padre y el mundo nos aborrece Señor Satanás se levanta contra tu pueblo Señor y nos aumenta verdaderamente Señor la tribulación la angustia la persecución pero como dice el apóstol Pablo Señor que nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús tribulación angustia muerte persecución robos asaltos engaños falsedad hurtos que nada nos separe Señor de tu amor de la esperanza viva de la vida venidera que tenemos una vida nueva en Cristo una vida por venir cielos nuevos y tierra nueva donde Satanás ni la muerte ni las enfermedades ni esta economía ni bola de ladrones ni rateros ni homicidas vivirán en ese lugar Padre que tú nos has rescatado de esa vida Señor y aunque aquí nos roben nos persigan nos encarcelen nos maten que nuestra esperanza permanezca firme en nuestros corazones porque tú eres fiel y verdadero para cumplirla tu palabra es un hecho no dejarás nuestros cuerpos en la tumba para siempre esta vida es pasajera esta vida es pasajera quizás el infierno que pasemos aquí por las tribulaciones Padre sea lo único que vamos a experimentar del infierno pero las personas las riquezas las comodidades las ganancias injustas las ganancias que roban y despojan al prójimo Padre será lo único que tienen como el reino de los cielos o las bendiciones que puedan tener porque todo después todo 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 perecerá y tendrán su parte en el lago de fuego Señor por eso nos exhortas a que oremos por nuestros enemigos que pidamos por aquellos Padre dale paz bendito Dios dale paz dale paz Señor bendito dale paz Señor Mariano si amén este bendiciones Mariano descansa en el Señor venga lo que venga que nada te turbe tu corazón pon tu mirada allá en la nueva Jerusalén aún más allá del milenio de Jesucristo porque durante el milenio de Jesucristo aún va a estar la muerte todavía palpable vamos a perder a seres queridos vamos a enfrentar la muerte los que hayamos ver sido ya glorificados no creo pero los que nazcan en el milenio aún van a morir pero nuestra mirada debe estar allá en los cielos nuevos y tierra nueva que Dios nos ha prometido y nos la ha confirmado y nos lo ha garantizado si permanecemos en Cristo amén bendiciones que Dios los bendiga sí amén sí bueno queremos despedirnos con una alabanza porque él vive te puedo acompañar no no verdad la cadena no está muy largota son 17 minutos a ver creo que vamos a despedirnos con una cadenita unos coros ya los que se quieran ir a desayunar o almorzar o a cenar porque en muchos lados quizás ya es tarde en España bendiciones échale ganas Mariano bendiciones gracias gracias sí este pon tu mirada pon tu mirada ya en la nueva Jerusalén porque en el milenio de Jesús todavía después de los mil años de Jesucristo Satanás tiene que ser suelto para que haga de las suyas y engañen las naciones nuevamente supongamos nuestra mirada verdaderamente en la nueva Jerusalén en la vida venidera en estos cielos nuevos y tierra nueva que Dios nos ha prometido y nos ha garantizado sí amén acuérdense que Jesucristo dice que él ha venido para que tengamos para darnos vida y vida en abundancia pero son 17 minutos no toda no toda no toda bueno vamos a le vamos a vamos a cantar unos dos coritos y quizás acompañe mi esposa a ver si son unos coritos muy conocidos si ustedes se lo saben ahí este nos siguen acompáñenos pero ya el servicio ha terminado es para despedirnos que Dios les bendiga son unos hermosos coros que son como de adoración espero que nos acompañen ahí en sus hogares y acuérdense que cantamos para Dios yo no no sabo cantar muy bien que digamos pero bueno bendiciones amén ok para que agarres si me equivoco me está rígido si 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 ¿si? ¿tiene volumen? ¿tiene volumen? ay es lindo si es lindo si si quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió quiero cantar una linda canción de aquel que me Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel, él es Dios, él es Rey, es amor y verdad, solo en él encontré esa paz que busqué, solo en él encontré. La felicidad, quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió, quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel, él es Dios, él es Rey, es amor y verdad, solo en él encontré esa paz que busqué, solo en él encontré la felicidad. Si tienen ganas de llorar, lloren porque es la presencia de Dios que está con ustedes. Acuérdense que nosotros le amamos, le cantamos, solo en él. Todo sea para la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendiciones, todos cantamos, cantamos para Dios. Amén. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel, él es Dios, él es Rey, es amor y verdad, solo en él encontré. Amén. 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 Pidamos a Dios que nos perdona por todos nuestros pecados El pensamiento es tú, Señor Amén, sí, Señor Para todo el tiempo, para alabar a nuestro Señor nuestro Cristo Señor, nuestros pensamientos estén en ti, Dios En esa esperanza viva de vida eterna que tenemos en ti, oh Señor Gracias, gracias, infinitas gracias, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Toda mi vida eres tú, Señor 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 Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado la vida 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 También vigilando Acuérdense Porque si no hacemos todo eso Nos enfriamos fácilmente El mundo siempre nos está vigilando Y siempre está viendo nuestro diario caminar Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga hoy y siempre Les amo en el amor de Jesucristo Amén Bendiciones Bendiciones Padre bendito, gracias, Señor Despídenos, Señor Con bien, Padre Sé con tu pueblo Sé con tu gente, Señor Sé con tu iglesia, bendito Dios Purifica tu iglesia, Padre Santificanos, Señor Ayúdanos Afírmanos verdaderamente, Señor En tu palabra En la sana doctrina, Padre Cuánta doctrina equivocada, Señor Hay en los lugares donde se invoca tu nombre Que si son tu iglesia o no lo son Solamente tú lo sabes, bendito Dios Ayúdanos Santifica a tu pueblo Con tu palabra, Señor Tu palabra es verdad Lo podemos ver, Señor En el texto que estudiamos, Señor Sé con todos nosotros Gracias, bendito Dios Bendice la vida, Señor De Jorge, de Sofía De Indira, Señor Y de Mauricio ¿Cómo se llamaba así, Mauricio, no? Sé con... Mariano, Mariano, Señor Sé con todos nosotros, Señor A donde quiera que estemos Allá, Señor En Colombia, Señor En Argentina En España Padre Que tu bendición, Señor Una a tu pueblo, Señor Una a tu gente En un solo espíritu En un solo Señor En una sola esperanza, Señor Que tenemos verdaderamente vida Después de la muerte, Señor Vida, Señor En Cristo Jesús Gracias, gracias Infinitas gracias 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 Bendiciones Nos vemos Que Dios Sea en todos ustedes Que sigamos Creciendo, verdad Y Dios Perfeccione Nuestras vidas En una vida Verdaderamente Llenos de gracia Y de verdad Para la gloria Y honra De aquel que dio su vida Por nosotros Amén Amén Bendiciones Ya me voy Porque si no Comienza a predicar De Gracias